Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Jonathan Jansson y en el día de hoy tenemos un programa a modo de cápsula para compartir algunos de los casos más enigmáticos del mundo y claramente con un pequeño análisis para poder diluciar un poco de lo que sucede del otro lado del país borroso, ese lugar habitado por hadas, duendes y demás seres féricos. Pero hoy no me encuentro solo, claro que no, tenemos el gusto de que nos acompañe un gran amigo mío, colega, elficólogo y director del blog de Elficología en España, Oscar Robles, que hoy nos trajo un caso sumamente interesante, un caso muy enigmático. Pero antes de comenzar vamos a darle la bienvenida a nuestro colega. Hola Oscar, bienvenido, ¿cómo te encontrás? Hola Jonathan, muchas gracias por invitarme a este evento que estamos aquí organizando a modo de cápsula, como dices, aquí muy bien, deseando de ponernos con la mano a la obra en este mundo enigmático de los elfos, hadas y demás gente menuda y a ver si podemos dilucidar algún tipo de respuesta ante tanta pregunta que se nos recorre por estos mundos etéreos, ¿no? De los seres de la naturaleza. Sí, así es Oscar. La idea sería ir dilucidando estos encuentros tan curiosos y buscar dentro de ellos elementos que nos permitan gestar un marco teórico, de manera que aquellos que nos siguen, nuestros amigos que están del otro lado, puedan comprender el caso y todas las características que intervienen en el mismo. Tenemos que destacar primero que nada, para quienes no sepan quién es Oscar, primero tengo que decir que es un gran amigo y que se ha dedicado con mucho esfuerzo y esmero a investigar la fenomenología férica, por lo cual, dicho sea de paso, además de escuchar el caso que nos trae hoy, los invito a revisar su blog y leer sus trabajos, donde hay mucha información sobre el tema. Así que bueno, somos todo oídos y me gustaría que nos cuentes Oscar sobre tu enfoque personal y que nos deleites con el caso de hoy, cómo se titula y qué fue lo que sucedió. Gracias John por tus palabras. Sí, de verdad, llevo muchos años dedicándome a este mundo de la psicología. Para mí es una auténtica pasión y bueno, me arrimo mucho al tema de la propia fenomenología, los avistamientos que se suceden prácticamente cada semana, cada vez nos encontramos con alguno nuevo. Este que vamos a presentar hoy, concretamente, se puede encontrar en diversos medios relacionados con el mundo del misterio. Fácil de encontrar. Fue titulado como el elfo del parque Pimatuning. El parque Pimatuning es una vasta extensión de zona boscoso, unos 8.500 hectáreas, que se encuentra en Pensilvania. Y bueno, cuenta que el protagonista, que cuando él era un niño, tenía 10 años, en el año 2004, pues se encontraba con su familia en un día de campo y bueno, sintió mucho deseo de dar un paseo él solo por el bosque, ¿no? Miraba los árboles uno por uno, se intentaba sintonizar con el propio ambiente del campo, del bosque y se quedó observando esa belleza que la misma naturaleza lo seguía. Curiosamente, al cabo de un rato, sintió el sonido de una pieza musical, de una melodía. Esto despertó su curiosidad y este niño, por entonces, quiso saber de dónde procedía esa melodía tan bonita que estaba escuchando, ¿no? Así que se adentró aún más en el bosque y llegó a una ladera de un río y la escena con la que se encontró este chico, él mismo la describe como si fuese una película, un cuento de hadas y valga la expresión, ¿no? En la orilla del río, sobre un viejo tocón, vio lo que él identificó como un niño que no parecía tener más de siete años. Este chico dice que su cabello era rubio, sus ojos eran de color verde oscuro y sus orejas, curiosamente, eran puntiagudas. Tenía en su mano un instrumento musical hecho de madera. Este niño extraño, por así decirlo, le miró, sonrió y le preguntó si le gustaría jugar con él. Su voz recuerda que era muy peculiar, demasiado aguda, similar al timbre de una campana y este chico, el chico humano, digamos, pues dijo que no podía quedarse a jugar con él porque ya se lo hacía muy tarde y tenía que regresar, pues, con su familia. El niño extraño, digamos, por ponerle algún identificativo, se veía muy triste después de escuchar esta respuesta pero aún así dijo que lo comprendía. Bueno, el niño volvió con su familia, él cuenta que pasó mucho tiempo para que pudiera volver al parque y de mucha tristeza que ver en ese tocón de árbol sobre el cual este niño estaba sentado, ya no estaba. Se dio cuenta con el tiempo, pues, que ese niño no era un niño, sino que por los rasgos que presentaba, pues, era un elfo. Después de un tiempo, después de un tiempo, le llevó una manzana partida por la mitad, a modo de ofrenda, digamos, y al día siguiente, cuando fue a comprobar si seguía allí la manzana, pues, ya no se encontraba allí. Este niño confía en que ese elfo cogió esa especie de regalo, de ofrenda, y siempre que frecuente ese parque y escucha ruidos, tiene la esperanza de que ese niño elfo, digamos, esté por allí rondando con la posibilidad de poder verse de nuevo. Interesantísimo el caso, Oscar. Muy curioso. Y sin duda hay que destacar primero que nada la forma clara para narrar que tenés los hechos. Creo que los que están del otro lado también coincidirán con lo que digo. Algo me habías comentado con la misma pasión hace unos días cuando tocamos el caso. Y sí, sin lugar a dudas estaríamos hablando de un caso de tipo férico, ¿no? Considero que hay muchos elementos dentro del mismo que lo enmarcan dentro del fenómeno, y contiene diversas aristas para poder abordarlo y realizar un análisis. Pero primero, y para comenzar, me gustaría que nos comentes si has podido encontrar antecedentes sobre eventos similares en el lugar. Bueno, yo, pues sí, evidentemente he estado buscando información sobre ese lugar para ver si hay algún tipo de antecedente relacionado con el misterio o sucesos de ese tipo u otro. Y la verdad es que no me he encontrado nada considerable, nada que siga esa misma fenomenología u otra parecida, ¿no? Es un vasto bosque, hay alguna pequeña historia, pero tampoco muy marcada en las redes, ni muy investigada sobre alguna especie de billet food, pero algo muy de pasada. Sí que es verdad que fue una tierra que fue habitada por una tribu de nativos americanos, los Irokois, pero más allá de eso, de pequeños detalles, no he encontrado ningún dato que diga o hable de algún tipo de leyenda o ser férico o ni siquiera criptido, ¿no? Curioso también que se me ha olvidado mencionar que esto fue en el año 2004, muy reciente, pero fue en el mes de agosto. Estaba pensando que en el mes de agosto hay ciertas fechas de obertura de este mundo o país borroso, como también llamamos. El día 1 de agosto se celebra la fiesta de la cosecha, Luguenasad, en el mundo pagano. Vemos que estas criaturas están muy influenciadas por estas fechas. No sé qué día exactamente podría ser de agosto ese encuentro, pero tenemos ese mes con esta fecha, ¿no? Entonces no sé si puede ser también un indicativo de que algún tipo de energía o de fuerza estuviera más presente. Interesantísimos los datos que aportas, Óscar. Por un lado, el hecho de que estamos hablando, como bien mencionás, de un caso muy reciente. Es decir, no estamos hablando de leyendas o sucesos ocurridos hace muchos años, lo cual pone en evidencia que estas cosas siguen pasando, a pesar de que tal vez con menor intensidad, ¿no? Por otro lado, el mes de agosto en concreto. Estaríamos hablando entonces del mes donde se celebra una de las festividades más longevas de la humanidad, un detalle que no puede pasar por alto. Y no sé qué te parece a vos, Óscar, pero a mí me da la sensación de que una especie de campana de realidad o algo se presenta en ese momento justo, como si se presentaran todas las condiciones para que ocurriera y le permitió al testigo ver esa otra realidad. Eso no podemos probarlo, pero se deja entrever algo por el estilo. Fijémonos, por ejemplo, cuando este niño comenta al entorno, ¿no? Una especie de lugar idílico, por decirlo de alguna manera. Que parece muy propio de un cuento de hadas, como bien mencionabas. Pero que a fin de cuentas, la gran sorpresa, cabe destacar también, viene a darse por algo que es muy interesante, que es el tema de la música. Una de las primeras cosas que percibe el testigo. Y es algo que tenemos muy presentes aquellos que estudiamos estos temas féricos. Por otro lado, una cosa que me parece interesante del caso y me gustaría apuntar, es la fisonomía del ser, ¿no? Ajustándose en gran medida a muchas de las descripciones de varios casos. Y por otro lado está la cuestión de la reacción de este ser. Una especie de estado de melancolía que parece percibirse en el momento concreto cuando el niño le dice que no puede jugar con él. Un detalle no menos interesante que me recuerda mucho al estado del que hablaba Robert Kirk cuando se refiere a muchos de estos seres, ¿no? Sí, amigo John, la verdad es que pone sobre la mesa cuestiones y elementos muy interesantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, estos seres se los conoce comúnmente como gente pequeña, entre tantos otros muchos de sus nombres. Por lo general, tienen un tamaño pequeño, algunos minúsculos incluso o microscópicos. Pero recordemos también que son seres que cambian a voluntad su forma y se metamorfosan en cualquier tipo de objeto, de animal, de vegetal incluso. Y concretamente este ser, este supuesto elfo, se dice que es del tamaño de un niño de 7 años. Supongamos que es a altura, calculo que es 1,10m, 1,20m, ¿no? Estiríamos hablando de un ser pequeñito. Este niño sabe que después piensa y medita y se da cuenta que no pertenece a un humano, ¿no? Que es un elfo, como bien dice, también a resaltar ese aspecto un tanto, digamos, nórdico, ¿no? Con el pelo rubio, los ojos verdes oscuros, esa voz como de pito aguda. Y es muy curioso, ¿verdad? Ese estado como de melancolía, ese ser que se le encuentra como taciturno que aunque está entonando una melodía realmente muestra una tristeza no muy extrema y ese otro punto, también otro elemento, la invitación, ¿no? No sabemos qué hubiese pasado si este niño hubiese aceptado la invitación. Quizás, pues, no hubiésemos encontrado con ese desfase en cuanto al tiempo, ¿no? Sabemos que en el mundo de la edad el tiempo discurre de otra forma, muy diferente. Entonces son elementos a valorar, evidentemente. Sí que es verdad que hay seres esféricos que también pueden adoptar un tamaño gigantesco que podríamos hablar ya quizás de gigantes, pero no son exactamente gigantes porque pueden ser como alguna autora recogen, como por ejemplo Pierre Dubois en su libro de la enciclopedia de los duendes, los lutins y otras pequeñas criaturas los de él llaman como enanos gigantes, ¿no? Que se mimetizan con montañas, que se mimetizan con cerros, con lomas, huoteros y entonces pueden asaltar incluso casas o quitarlos los tejados. O sea, es un mundo muy variado, muy proteico, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. También el tema de... Sí, de esa especie como de campana de realidad, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Son temas que sí, es verdad, no en todos los casos se repiten todas estas cosas pero son elementos comunes en mucho, la gran mayoría de los casos. Ese estado melancólico, el pequeño tamaño, alguna vez la música, esa sensación de que el tiempo discurre de otra forma diferente, incluso ese carácter en algunos seres también un poco pillo, travieso o que invitan, como que tienen esa necesidad de que juguemos con ellos, de que conozcamos su mundo, aunque por otro lado les dañamos, ¿no? Así es, amigo Oscar. Y se me vinieron muchas cosas a la mente con tus palabras. Entre ellas unos cuantos casos recopilados donde se deja entrever ese aspecto pillo, ¿no? Por parte de estos seres y el tema del juego. Un elemento muy presente en la fenomenología. Bueno, yo te agradezco enormemente, Oscar, que nos hayas compartido tu tiempo y este caso tan fascinante el día de hoy. Sé que podríamos hablar mucho más, pero estoy seguro de que no será la última vez que toquemos estos temas. Después de todo, coincidimos en que es un fenómeno muy serio y merece un nuevo enfoque. Es por ello que te agradezco nuevamente tu participación y que podamos dialogar y dilucidar, aunque sea de manera breve, todos estos entramados que tienen estos casos y compartirlos para que nuestros amigos, los que están del otro lado yéndonos, puedan tener una mejor comprensión de estos asuntos y no solamente presentar el caso como uno más, ¿no? Sí, Jonathan, yo te agradezco a ti que me hayas brindado este espacio, que me hayas invitado no solo a presentar estos casos, como bien dices, sino a investigar un poco, a saber el por qué se sucede en ciertos elementos, a desentrañar un poco más cada parte de estos encuentros y no solo a presentarlos como tales, ¿no? Es un mundo que da para mucho, da mucho de sí, porque vemos como estas criaturitas, duendecillos, aditas, gnomos, elfos, trolls, se encuentran en todas las culturas del mundo y además abarcan todos los dominios, ¿no? Cualquier parte de la casa, cualquier elemento de la naturaleza, cualquier flor animal, tiene su vinculación con un ser o espíritu de la naturaleza, ¿no? Cuando quiera volvemos a montar otra grabación, otro evento de este tipo, la psicología hay que darla a conocer sin duda porque es una disciplina muy interesante y poco conocida y sí, quien quiera ponerse en contacto conmigo, con el blog de la psicología en España, nada más que tecle en Google o en Facebook, la psicología en España, tenemos nuestra fanpage, nuestro perfil, ahí colgamos noticias referentes al mundo élfico cada pocos días y dicho sea de paso también, otro blog que creé hace poquito sobre gigantes en contraposición de la gente pequeña, la gente grande, también nos puede buscar ahí. Muchas gracias Jonathan y nada, que las hadas siempre nos acompañen, ¿no? Un abrazo desde España. Muchísimas gracias Oscar, quiero que sepas que fue para mí un gusto que nos acompañes hoy y es para mí un placer darte la bienvenida a esta comunidad en este canal que día a día va creciendo y aprovecho para saludar y agradecer a todos aquellos que nos estuvieron escuchando en este día y bueno, los invito a dar like a este video, suscribirse a este canal si todavía no lo hicieron para que vayan estando al tanto de cada uno de los videos que subo a este canal. Sin más que decir de momento, me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!